Mi nombre es Briana Velarde, tengo 16 años, vengo de una familia de músicos se puede decir, porque mis primos también son intérpretes de charango y bueno a mí me gusta tocar charango, me gusta interpretar, no sé, cuando estoy sola, interpreto y si le fallo vuelvo y vuelvo, es como una tentación, es como para sacar bien, perfecto, algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Yo me siento realmente orgullosa porque al interpretar el charango tienes puertas abiertas porque vienen, te llevan a lugares que no conoces, todo eso por saber interpretar el charango, por ser de Iquile. Música 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 Música